Déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Madre de Jesús, déjate ser linda, y eres madre de Dios. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda yo de ustedes. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Veremos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.